¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos para todos, buenas noches, bienvenidos a un video más para el canal, soy Alex Mexicano, te saludo con mucho gusto y como lo viste en el título, como lo viste en la miniatura, así es, vamos a platicar un poco sobre la liguilla de la Liga MX Femenil, porque también dentro de esta rama ya comienzan los partidos interesantes, comienzan los partidos trepidantes y en este video te voy a decir, te voy a explicar los horarios para que puedas darle seguimiento. A estos mismos encuentros, por aquí te voy a compartir la pantalla, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, muchachos, así que vamos a presentar la pantalla y por aquí lo tenemos, venga, a ver, vamos a empezar el día 9 de mayo, es decir, este mismo jueves, cuando, cuando el equipo de León reciba al Pachuca Femenil, ojito, con este partido, porque, si bien interesante, un León que de ahí, poquito a poquito fue creciendo en este torneo y le alcanzó, le alcanzó para meterse a liguilla, se va a enfrentar a una, a una Pachuca, un equipo muy, muy formal, que la verdad está haciendo, o hizo muy bien las cosas a lo largo de todo el torneo, y bueno, pues, evidentemente como favorito están las tuzas del Pachuca, con Charlene Corral, que anda, que anda intratable y que fue campeona de goleo del torneo actual. Pensaba uno que iba a ser Cati Martínez con América Femenil, sin embargo, llegó Charlene Corral en el último partido, y dijo, ¿sabes qué? Este premio es mío, Cati Martínez. Entonces, ahí está Charlene Corral, la campeona de goleo, y este partido entre León y el equipo de Pachuca, lo podremos seguir el 9 de mayo, a las 19 horas, tiempo del Centro de México, y la vuelta será el 13 de mayo, 12 de mayo, perdón, 12, no es cierto, no, sí, 12 de mayo, 12 de mayo, perdónenme, 12 de mayo, el 12 de mayo, es decir, el domingo, el domingo 12 de mayo, por aquí lo voy a rectificar, para que no haya ningún problema, y sí, efectivamente, el domingo, domingo 12 de mayo, la vuelta será en el estadio Hidalgo, en punto de las 19 horas, también, en punto de las 19 horas, también, ahí están los horarios, ¿vale? Pues, ese es el partido de Pachuca, y bueno, ahora, vámonos con el otro partidazo, porque hay Clásico Nacional, muchachos, hay Clásico Nacional, y este partido lo podremos seguir el mismo jueves, cuando las rojiblancas, las chivas, reciban en el estadio Acron, al equipo de América. Esta serie ya la habíamos visto, solamente, que en semifinales, el torneo pasado, en donde, pues, salieron ganadoras, las Águilas de la América, ahora se encuentran en los cuartos de final, y bueno, también, también el 9 de mayo, en punto de las 9 de la noche, 9 con 5 de la noche, Chivas Femenil estará recibiendo en el estadio Acron, al, 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 al equipo de Katy Martínez, a las Águilas de la América, y la eliminatoria se va a cerrar el domingo, el domingo 12 de mayo, en el estadio Azteca, en punto de las 12 horas, 12 horas, al mediodía del domingo, una muy buena, un muy buen, muy buen día, para poder disfrutar de este cierre de la llave, a las 12 del día, recuérdenlo muy bien, recuérdenlo muy bien, 12 del día, 12 de mayo, el partido de vuelta en el estadio Azteca, entre América y Guadalajara, y se abre la eliminatoria, o se abre la serie, el día jueves, 9 de mayo, a las 9 con 6 de la noche, en el estadio Acron, vale, pues, ahora nos pasamos a los partidos del 10 de mayo, viernes 10 de mayo, y es que también, también tendremos compromisos bastante, bastante interesantes, muchachos, vamos a empezar, vamos a empezar, con el partido de Rayadas, contra Pumas, ahí está, ahí está, muchachos, así el tema, Rayadas contra Pumas, el primer partido será, el 10 de mayo, viernes 10 de mayo, y este será en punto de las 19 horas, 7 de la noche, efectivamente, y este partido lo podremos seguir a través de VIX, un poquito más tarde, bueno, mejor dicho, perdónenme la vida, el 13 de mayo, se cierra la eliminatoria, en el estadio BBVA, es decir, la eliminatoria comienza, en el estadio de, de los Pumas, en el estadio Olímpico Universitario, y se cierra la eliminatoria, en el estadio BBVA, de Monterrey, vale, pues, el 13 de mayo, a las 9 horas, ajá, a las 9 horas, el próximo lunes, es decir, de aquí 8 días, el próximo lunes, a las 9 de la noche, estará siendo el partido de vuelta, de los cuartos de final, vale, y finalmente tendremos la llave, entre Tigres y Juárez, Tigres y Juárez, que, de alguna manera, evidentemente, las favoritas, seguramente, son las Amazonas, no tengo la mayor duda, entonces, se abre la fecha, se abre la eliminatoria, el 10 de mayo, cuando las de Juárez reciban al, al, las dirigidas por Milagros Martínez, que traen un equipazo, que tienen unas grandes jugadoras, que tienen a Grete Espinosa, que tienen a Hanna Gutiérrez, que tienen, que tienen a Jennifer Hermoso, la actual campeona del mundo, va a ser un partido, que va a estar emocionante, sí, en el papel, se puede ver, que, pues, Tigres será la favorita, las favoritas, pero siempre en el fútbol, hay sorpresas, y eso es, lo interesante, y lo bonito, del fútbol, 10 de mayo, a las 9 horas, ajá, también a las 9 horas, en el estadio de Juárez, en el estadio Benito Juárez, Olímpico Universitario Benito Juárez, estarán recibiendo al equipo de Tigres, al equipo de las Amazonas, para que entonces, el mismo lunes, 13 de mayo, de aquí 8 días, también, en punto, de las 19 horas, este va a ser a las 19 horas, se cierre, se cierre la eliminatoria, en el estadio universitario, muchachos, en el estadio universitario, se va a cerrar esta llave, y bueno, pues ahora, ya lo sabes, ya tienes conocimiento de todas estas situaciones, importante, que tomes en cuenta cada uno de los datos, que te di, déjame en los comentarios, cuáles son tus favoritas, para pasar a las semifinales, también recordarles, que bueno, rápidamente, los partidos, los partidos, en los partidos, el partido de Chivas y América, el partido de ida entre Chivas y América, va a través de VIX, y a través, a través de Vox Sports, mejor dicho, perdón, el partido de Chivas contra América, el partido de ida, va a través de Fox Sports, y también el partido de Pachuca contra León, me parece que los dos partidos van a ir por Fox, ojito, los dos partidos van a ir por Fox, y dañan fuera el Tigres contra Juárez, y Rayas contra Pumas, en ambos casos, van por VIX, va para que lo tengan en cuenta, de cualquier forma, les estaré haciendo los videos respectivos, para que sepan bien cómo están los detalles, pero de momento, es lo que tengo entendido, que tanto, y que solamente el partido de Chivas contra América, el partido de ida, va por Fox, y la eliminatoria de Pachuca contra León, los dos partidos van por Fox, porque, pues, ambas escuadras tienen ahí alianza con Fox, así que, bueno, pues, ya lo estaremos viendo, lo estaremos dando a conocer con mayor detalle conforme se acerquen los días, pero básicamente, esa es la información, ahí te dejo este video, para que lo compartas, para que lo veas, para que lo guardes, para que lo notes bien, con los horarios definidos, y todo listo, todo listo, para comenzar la liguilla del fútbol femenil, así que, déjame en la caja de los comentarios, cuáles son tus favoritas, cuáles equipos pasan a semifinales, y por qué no, incluso, atrévete a armar la llave de las semifinales, para esta liguilla, esta liga, y liguilla respectivamente, por qué no, porque de verdad, va a estar interesante, se viene una semana llena de actividad deportiva, llena de fútbol, fútbol varonil, y fútbol femenil, así que, nos rotamos las manos, para que esto, sea de lo mejor, hasta aquí vamos a dejar este video, muchas gracias por haber visto el mismo, soy Alcas Mexicano, y nos encontramos en la próxima, no se te olvide suscribirte, dejar tu like, comentar, y compartir nuestro contenido, somos Deportes en 30, y nos encontramos en la próxima, bye bye, vámonos.